Andaba yo con el nombre de Almudena Negro en la punta de la lengua Y he hecho un mix Almudena entre tu nombre y el nombre de este programa El mundo al rojo que no al mundo al negro Y es que en la cabeza también lo que tengo es que lo tenemos muy Pero que muy negro que diría Que después de hablar de la situación en la que estamos viviendo Naturalmente la respuesta de España, la respuesta de los ciudadanos es La verdad es que la única esperanza que tenemos Y tenemos muchísima fe, abríamos el programa precisamente hablando de esas dos convocatorias Y yo imagino que desde luego lo que rondarán otras Y ahora quiero hacer referencia a la que va a tener lugar el próximo domingo Día 8 de octubre Bueno, próximo no porque el próximo no es día 8 de octubre Pero ya tenganla muy en cuenta Tendrá lugar en Barcelona La entidad constitucionalista ya ha comenzado los preparativos para esta protesta En la ciudad condal, en Barcelona Contra la amnistía y contra la autodeterminación Con nuestro querido señor Centeno Queremos buscar, sondear su impresión, su opinión Y quizá un pequeño resumen de todo lo acontecido en este país Y saber un poco hacia dónde vamos Y cuál es la previsión que él tiene Señor Centeno, muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, para hablar de todo lo que dices Tendríamos que estar hablando hasta mañana por la mañana Bueno, especialmente con usted que tiene un verbo muy fácil No creo que sea el caso Así que voy a centrarme en primer lugar En la manifestación de la sociedad civil catalana Que como tú dices muy bien Ha convocado para el domingo 8 de octubre en Barcelona Contra la amnistía y la autodeterminación Bueno, esta manifestación es absolutamente esencial Es absolutamente crucial Señoras y señores No estoy exagerando nada En este tiempo de tinieblas En este tiempo de sombras En la que el partido sanchista Que es la hez de la hez de la izquierda mundial Una auténtica chusma Que a través de unas elecciones fraudulentas Ante la cobardía increíble de la derecha Que debería haberlas impugnado Porque tenía montones de temas jurídicamente válidos Por las que el PP y el Vox podían haberla impugnado Y no lo han hecho Se lo han tragado Y estas son Volvemos a febrero del año 36 Donde muchos ya no lo recordarán En donde precisamente Apoyado como entonces el gobierno Bueno, los socialistas Que en este caso ya no son socialistas Son sanchistas Apoyados como entonces Por asesinos Por terroristas Por criminales golpistas Que serían ilegales En cualquier estado de derecho Bueno, intentan Y va poco a poco Siguiendo este camino Sánchez intenta imponer Una república revolucionaria No es que intente tener Otros cuatro años de gobierno No Intenta imponer Una república revolucionaria Como sus antepasados De febrero del 36 Bien Dentro de esta banda De forajidos Que están en ello El Partido Socialista De Cataluña Se opone radicalmente Por orden naturalmente Del megatraidor Sánchez A la manifestación Con el increíble Razonamiento De que Cataluña Votó convivencia Pero vamos a ver Pedazos de hijos de Satanás ¿Cómo os vais a hablar De convivencia En una región Donde Habéis aplastado Sin contemplaciones A más de la mitad De la población Donde se prohíbe El uso del castellano El rotular en castellano Se persigue Se agrede Se cometen Todo tipo de tropelías Exactamente igual Exactamente igual Que se hizo Con los judíos En la Alemania nazi Si en Cataluña Miren ustedes Vamos a no andarnos Con gaitas Yo espero que ocurra Algún día Y no sé si lo veré Pero si en Cataluña Se repitieran Unos juicios De Nuremberg Por las mismas cosas Que están sucediendo Allí No habría cuerda Suficiente En España Para colgar A tantos criminales Y a tantos Traidores El bloque separatista A pesar de que Ha perdido 700.000 votos Que se dice bien Y pronto En las pasadas elecciones Es como Si hubieran salido Reforzados Al obligar A Sánchez A A cometer Cualquier tropelía Para tenerlos Contentos Tanto Fíjense ustedes A lo que llegan ¿Eh? Porque bueno No sé cortar un pelo Lo que dicen Estos hijos de Satanás Del Partido Socialista De Cataluña Es que es tomarnos Por imbéciles De lo que estamos viendo Bien Tenemos que ir terminando Señor Centeno Que no sabía yo Lo que hacía Haciéndole Esa ensalada De propuesta Creo que no lo sabía usted Pero bien A lo que voy Una cosa Verdaderamente Inaudita E increíble ¿Saben Señoras y señores Que esta chusma De la NC De RC Y tal Están haciendo Marchas nazis Con las Con Con las antorchas Famosas ¿Eh? Una panda De mangantes Que no son como los nazis Porque es que estos hijos No tienen media bofetada Señor Centeno Vamos a seguir Escuchándole La próxima Semana Y tenemos que poner Punto final Si usted me lo permite Nos reencontramos La próxima semana Para seguir Escuchándole Con pasión Venga Muchas gracias Un saludo Gracias Buenas noches Con Señor Centeno Hablábamos De esa manifestación Que queremos Impulsar Desde aquí De sociedad Cívica Catalana El próximo 8 de octubre Domingo 8 de octubre Póngalo En sus agendas Y ahora quiero recordarla Que va a tener lugar En Madrid Esa manifestación La propuesta Del Partido Popular Donde Aznar Y Rajoy Van a participar En esta manifestación Contra la amnistía Que como le decía Al inicio del programa Cambia de sede Aunque en un primer momento Se iba a realizar En la Plaza de España Finalmente se va a celebrar En la avenida De Felipe II Y quería Sondear La opinión De Almudena Negro Y de Ana Ruiz Sobre este cambio De lugar Porque yo estoy Muy chafada Tengo que compartirlo Con los oyentes Con los telespectadores Estoy muy chafada Con este cambio De ubicación Porque toda la ilusión A mí me la han tirado Por tierra esta mañana Pero no sé Qué análisis Hacia Almudena Y Ana Bueno Lo primero Quiero hacer un llamamiento Un llamamiento A todo el mundo A todo el que está En contra de la amnistía Que está en contra De que el partido sanchista Llega a un acuerdo Con el que se metió En un maletero Y se piró a Waterloo Porque es un delincuente Todo el que está en contra Que acuda O bien el día 24 A la plaza de Felipe II O bien el 8 de octubre A la manifestación Convocada por Sociedad Civil Catalana Porque nos lo estamos jugando Porque es el momento De la unión De buscar lo que nos une Y no lo que nos separa Y defender la constitución Y los valores de la transición La concordia Y la unión Y con respecto Al cambio de emplazamiento Yo he preguntado hoy Por qué se había producido El cambio de emplazamiento Y me han explicado Que es una cuestión De que tiene mayor aforo La plaza de Felipe II Más que la plaza de España Sí, más que la plaza de España Tiene mayor seguridad Es más posible garantizar la seguridad Y además en un momento En que eso se desborda Porque lo que se prevé Es que se desborde Si tú lo haces en plaza de España Colapsas absolutamente todo Madrid Si tú lo haces precisamente En la plaza de Felipe II Además el Partido Popular Tiene experiencia En hacer actos No pasa absolutamente nada Y puedes colapsar perfectamente Es decir, lo han estado pensando Y el cambio de ubicación No ha sido por capricho No, no, ya me Te lo quería contar Porque te he estado oyendo antes Y digo Ay, que la voy a dar La alegría de la noche No, no, pero Estoy segura De que eso obedece A un criterio Naturalmente Pero Tiene más aforo Tiene más aforo Más aforo Que la plaza de España No sé Me parecía que Había determinadas arterias Que podrían Alojar a más personas Pero bueno Si el Partido Popular Lo ha estudiado Pues quién soy yo ¿Verdad? Para discutir tal cosa Pero sí que voy a discutir Que ni la plaza de España Tú a Colón Ni muchísimo menos La plaza de Felipe II Que de verdad A mí me parece una ridiculez Pero quién soy yo ¿Verdad? Para contravenir Estas decisiones Del Partido Popular No, naturalmente Yo propongo La plaza de Colón Yo, personalmente Yo en todo caso ¿Sabes lo que propongo? Ir Ir Que no se quede nadie en casa Esto por supuesto Que nadie se quede en casa Esto por supuesto Pero sea de izquierdas O derechas Porque aquí nos la estamos jugando Todos Bueno Y en este caso Le tengo que dar la razón a Almudena En la plaza de España Hubiese sido muy difícil Porque es muy pequeña Hay parques Árboles Hubiese sido tremendamente difícil Y luego una entrada a Madrid Desde la A5 Que sería muy complicada Para todos Los que vengan del sur de Madrid La plaza de Felipe II Pues Tiene otras dimensiones No entran con ninguna arteria principal Pero sobre todo Yo creo que lo que está intentando El Partido Popular Es que no se retransmita otra vez La foto de Colón Que es muy O sea Es una estrategia de partido Me parece muy Bueno Pero vamos o no vamos Que es lo importante Yo iré al día 8 de octubre A Barcelona Me voy contigo Perfecto Esto Nos vamos a Barcelona Que vean lo de la Unión A la manifestación de Sociedad Civil Catalana Que es una manifestación En este caso No es un acto de partido Y les invito a todos ustedes A que vayan preparando Es un billete Tampoco está mal Que hay que pelear Como sea y con quien sea Pero pueden ir a Barcelona Y es una manifestación Desde la Sociedad Civil Y para la Sociedad Civil Quiere decir Que son para todos los ciudadanos De toda España Y con una transversalidad política Sean del partido que sea Oye La de Madrid también Es para todo el que quiera asistir Solo faltaba De hecho Se están sumando A asociaciones De la sociedad civil Hoy lo ha dicho Pero es un acto de partido No se ha sumado Abierto 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 Si es abierto Alguien lo ha convocado Pero es que lo ha convocado El partido popular Quiero decir Pero eso no quiere decir Que no se ha abierto Yo tengo una cosa Si esto lo hubiese convocado Me hubiese encantado Juan Lobato Pero no le veo haciéndolo Y hubiese asistido igual Porque de verdad Ya está bien en este país Que siempre estemos pensando En el quién y no el qué Totalmente de acuerdo La situación del país No está para tonterías Así que efectivamente Más allá De la ubicación No el lugar Que a uno nos parecerá mejor Y a otra Les parecerá peor Aquí lo verdaderamente importante Es que lo que nos estamos jugando Es nuestra democracia Nos estamos jugando El país Ayer En estas En este mismo programa Se ponía Se subrayaba Hay que tener cuidado Cuántas veces Hemos oído hablar A hermanos Del otro lado del charco Que nos advertían De circunstancias Que a ellos No se les hubiera pasado Nunca jamás En la vida Por la imaginación Y finalmente Terminaron Y finalmente terminaron Sufriéndolo Pues en este mismo programa Se decía Ojo 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 No vaya a ser Que nosotros Más pronto que tarde Lamentemos No haber actuado Como tenemos que hacerlo Que es con fuerza Que es con rigurosidad Que es de manera rotunda Y en la calle La sociedad civil Como siempre No vaya a ser Que tengamos que lamentarnos Y contar A otros países Que algún día Nosotros tuvimos Una democracia Y tuvimos Un país rico Y tuvimos Un país próspero Y tuvimos Y tuvimos Y tuvimos Y que caray Hoy No tenemos nada Esto es lo que nos estamos jugando Más allá de ser De derechas De izquierdas De centro derecha De centro izquierda O O de Murcia O y aledaños Que más da ¿No? Eso es lo verdaderamente importante Por cierto Que ya que Ana Ruiz Y Almudena Negros Son de Madrid Están en Madrid Y se marchan A Barcelona A esa convocatoria De sociedad civil catalana Pues digo yo Que a lo mejor Alfonso Guerra Se anima Porque total Él está en Sevilla Pero es un poquito Más abajo Que si las chicas Deciden ir Señor Guerra Que total De Madrid A Sevilla Hay una Pues vamos a seguir Con las humillaciones De este país Porque les quiero hablar Del Supremo El Supremo Ha confirmado Los indultos Del procés Por la falta De legitimación De Vox Y ciudadanos Para recurrir Una situación Complicada La sección La sección quinta Puede gustar Pero hay que acatar Las sentencias Y no tengo mucho Más que añadir Es una cuestión De técnica jurídica Si no tienes legitimidad No tienes legitimidad Totalmente O sea Respecto a una sentencia Del Tribunal Supremo Y además Que ha sido Por unanimidad O sea No ha habido Ninguna valoración Discrepante Dentro del tribunal Así que Nos queda más Que acatar La sentencia Vamos con Pumplido Ya saben Que ha recibido La medalla policial Y ¿Por qué les cuento esto? Que dirán ustedes Que tendrá que ver La velocidad Con el tocino Pues tiene que ver Ya verán Que tiene que ver Porque Recibe Esta medalla policial Que por cierto Como decíamos Ayer En este programa Pues no tiene Ningún mérito Para ello Y por cierto Vaya momentazo ¿Verdad? Que ha elegido Marlaska Si es que el tío Es la más de oportuno Pero a lo que vamos La recibe Mientras maniobra Para absorber Al diputado Al exdiputado De Podemos Que les recuerdo Que pateó A un agente ¿Recordáis verdad? Esta situación Absolutamente Tremendo Que también me hace Recordar Pues las declaraciones De algunos De los policías Que tuvieron que sufrir Una situación Terrible En 2017 Que todavía Tienen pesadillas Que algunos Fueron heridos Y además De gravedad Y entonces La verdad Señoras y señores Las noticias Detrás de las noticias También la historia No solamente Hay negro sobre blanco Y no puedo evitar Pensar En todos esos policías Que todavía Algunos No pueden dormir Algunos de ellos La vida no ha vuelto a ser La misma que era antes Pues qué opinión Tienen Sobre estas situaciones Bueno yo lo primero Enviar Todo mi apoyo A los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Especialmente A los que En un momento Gravísimo Como fue el año 2017 Se jugaron la vida En defensa De la constitución Lo habían hecho También mucho antes En el país vasco En Madrid Frente al terrorismo DETA Porque siempre están ahí Garantizando nuestra libertad Y seguridad No entiendo Qué méritos Concurren en Cándido Conde Pumpido Para obtener Esa medalla Cándido Conde Pumpido Es el fiscal Y a mí me parece Gravísimo Como jurista Que dijo Que había que mancharse La toga Con el polvo Del camino Y que ahora Que está en el Constitucional Debe tener La toga Llena de barro Bueno Igualmente Me sumo Al apoyo A todas las fuerzas De seguridad Y efectivamente En un régimen Democrático Como es el nuestro Garantizan Nuestras libertades Las fuerzas De seguridad Las que mantienen El orden Y la seguridad Por lo demás Respecto a Conde Pumpido Bueno pues Soy presidente Del Constitucional Y No tengo más Que añadirlo Pues antes De pasar A otras Noticias Que nos van A llevar Al nuevo Despropósito Del caso Rubiales Quiero Recuperar Una de las Noticias Que pertenece Al primer bloque A Jesús Ángel Rojo Director Y titular De este programa No le gusta nada Eso de andar Cambiando las noticias De bloque Pero desde luego No ha dado tiempo Y yo no De ninguna de las maneras Voy a renunciar A compartir Con todos ustedes Y también Con nuestras invitadas Esta noticia Que además Nuevamente Vuelve a hablar De los socialistas Históricos Motivo por el cual Entenderán Que esta noticia Pertenecía A los primeros minutos Del programa Y es que Estos socialistas Rechazan El plurilingüismo En el Congreso Y además Aseguran Nuestra lengua Oficial Es el español Y quiero Recordar A todos Nuestros Telespectadores Y naturalmente No a nuestras Colaboradoras Que a buen seguro Tienen muy fresca La noticia Que el próximo martes Si no estoy equivocada Así deprisita Deprisita Que esto no es una excursión Parece ser que En el Congreso De los Diputados En la Cámara Baja Pues nada Que ya Se van a utilizar Los traductores Que por cierto Ha tenido que pedir Prestados Al Senado Porque aquí Las cosas Armengol Improvisa Que es una cosa Extraordinaria Y que curiosamente Va a tener Justamente Que esto también Es como de broma Va a tener lugar Esta circunstancia De traductores Para que se pueda hablar En catalán En gallego En euskera Pues va a tener lugar Justo en la primera sesión De la legislatura En la que Se iba a votar El reglamento Que regula Precisamente La utilización De estos traductores Estamos locos O es una idea mía Señoras La ley les importa Un pimiento O sea Esto que es Esto es un verdadero Despropósito Permíteme que vuelva Torrelodones Es que en Torrelodones Se grabó una película Maravillosa Basada en un libro Fernando Vizcaíno Casas Que se llamaba Las autonosullas No sé si las recordaréis Yo voy a reivindicar El farfullo Como alcaldesa De Torrelodones En el Congreso De los Diputados Pero vamos a ver Nos hemos vuelto locos Pero además Como lo hace Armengol Que lo hace Como tú muy bien Has explicado Sin modificar previamente El reglamento Es que una vez más La ley Pues manchamos la polva Con la toga Con el polvo El camino Hacemos lo que nos da la gana El otro en el maletero De verdad Es que no tienen respeto Por nada Pero fuera de todo eso Es un verdadero Despropósito Porque tenemos Una lengua común Entre todos los españoles Fíjate Devuelvo a las autonosullas Hay una escena maravillosa Creo que es Alfredo Landa Uno de los dos Que está con el farfullo Y el del farfullo Y uno habla Una lengua Otra Otra Tienen entre medias Al traductor Con el pinganillo Y al final van diciendo Este que se vaya Y hablamos en español Pues esto es lo que va a pasar En el Congreso De los diputados Pero si es que De verdad Que es una locura En el Senado Ya llevan unos cuantos años Llevando Otra ridiculez Y que no es obligatorio O sea El que quiera utilizar Cualquiera de las lenguas Que son cooficiales Según dictamina Nuestra constitución Lo puede utilizar Pero entonces Que sea también voluntario El tener que escucharle O sea Con eso quiero decir Que si en un momento Nadie se rasgó Las vestiduras Porque en el Senado Se podían hablar El resto de las lenguas Creo que llevarlo Al Congreso Tampoco debería De serlo Y que efectivamente Utilizará la lengua Que el que Que quiera utilizarlo Y el que no No Es una falta De respeto De verdad Pues no Yo creo que no Mira Nuestra constitución Habla de que hay Una lengua común Y que hay Cuatro lenguas Es que es la lengua Más cooficiales No sería más lógico Porque el Senado Tiene mucho más sentido Como Cámara De representación Territorial Y autonómica Pero tampoco lo es No Pero tiene cierta justificación Pero el Congreso De los Diputados Que es la sede De la soberanía nacional Que es Lo lógico Es hablar la lengua común De verdad Que a mí dime En qué país europeo Se ve esto Pues mira En Suiza En Suiza En Alemania En Suiza no sucede esto En el Parlamento Y son tres lenguas Pero en cualquier caso No a mí De verdad Con otras cosas Me puedo llevar más Las manos a la cabeza En este caso Pues no Es absurdo Porque todos nos entendemos En la lengua Pero Si quieren Hablar En la lengua materna Cada uno De los diputados Pues tampoco Oye pues entonces Yo a partir de ahora Hablo en alemán Que es mi lengua materna Y que me pongan un traductor Pero es que aquí No hablamos alemán Es que podemos expandir El absurdo Pero ni en Torrelo Deres en tu pueblo Ni en el Congreso Hablarán las cuatro lenguas Que tenemos Cuando hay una lengua común Yo creo que es absurdo Y además es que es otra Cesión al nacionalismo Que lo llevan pidiendo Desde hace mucho tiempo Pues otra excesión Al señor del maletero Y Waterloo Almudena Es la constitución No la constitución Para empezar Dice que primero Tienes que cambiar el reglamento O sea no me mentes A la constitución Te digo que tenemos Cuatro lenguas Pero también podemos No tenemos cinco Porque de verdad Ya está bien Y el valenciano ¿Qué? Por favor Ese melón No se va a abrir hoy Ya te lo anticipo Almudena negro Es que ni se te ocurra En cualquier caso Más allá de si efectivamente Ridículo o no lo es Porque claro Esto va a ser de broma En el congreso Van a estar con pingarillo Después se van a tomar Una copa baratita En el bar del congreso Y entonces hablarán En español Ayer también En este programa Y al hilo De la misma noticia No tenía tanto que ver Con los La vieja guardia socialista Que se ha manifestado En contra Como no puede ser De otra manera Pero sí hablábamos Desde luego Pues de esta iniciativa Que va a tener El próximo martes Pues yo quiero volver A subrayar lo mismo Que me parece estupendo Que los Nacionalistas catalanes Porque naturalmente Esto es una medida De presión De los nacionalistas O sea Esto es así Como Como yo me llamo María José Y lo que me duele Este asunto Este asunto Sí que es importante ¿No? Sí lo es Y en el Por cierto Hablábamos Del Tribunal Constitucional Bueno pues Está recurrida 25% De la enseñanza De los niños En Cataluña Tiene que ser En español Por cierto Un idioma Que le va a venir Muchísimo mejor A la chavalería Que aprender solamente El catalán Que a mí me parece Estupendo Y me encanta leer A Josep María de Sagarra Pero oiga usted Creo que es incomparable ¿No? Esto nos llevaría A darnos cuenta De las injusticias Que con esta circunstancia Tienen lugar en España A lo mejor es que El dinero que van a destinar A los pinganillos En el Congreso Deberían dedicarlo A reforzar La alta inspección educativa En Cataluña Y que se cumpliese La sentencia Del 25% De la lengua en castellano Yo de verdad insisto En que es un despropósito Y además es una cesión más Ante los separatistas Pues vamos a seguir Con más despropósitos Ana Ruiz Almudena Negro Y todos Nuestros telespectadores Seguramente Que todos han seguido El caso Rubiales Que por cierto Es una cortinita De humo importante Lo que pasa es que Entramos como Toritos bravos Nuevo despropósito La Fiscalía Bueno ya saben que Finalmente Rubiales Dimitió Y bueno pues Ha declarado Esta mañana La Fiscalía pide Que Rubiales No pueda acercarse A Jenny Hermoso Y que comparezca Cada quincena En el juzgado Ayer estaba yo Escuchando que también Le van a retirar El pasaporte Yo es viernes Permitidme la expresión Estoy flipando Con este caso No puedo creerlo Ya no voy a entrar En el análisis Del beso No voy a volver A decir que a mí Este tipo Me parece un tipo Absolutamente despreciable Absolutamente despreciable Pero no estamos sacando Los pies del tiesto Hombre Hay que ver Qué determina el juez En principio Lo que ha concedido Son cautelares Según he visto El juez de la Audiencia Nacional Entre ellas Las que has citado Vamos a ver Qué sucede Yo tengo serias dudas Que haya materia penal En esta cuestión La orden de alejamientos Y la biológica Por la que hay liada Sobre todo las presiones Que hizo hacia la víctima De que grabara Un vídeo Que le justificara Presiones a su familia A sus amigos Entonces La orden de alejamiento La veo de mucho sentido común Lo que hay que cuidar Es a la víctima De que un señor Y aparte Con una jerarquía superior Entonces a la suya No ejerza Ningún tipo de presión Yo tengo que ayudar Que la cosa acabe En condena penal No puedo evitar Hacer la pregunta Ana Almudena ¿Consideráis Que el beso De Rubiales A Jenny Hermoso Constituye una agresión sexual? Yo es que creo ¿Realmente lo creéis? No No, yo no lo creo Vamos a ver No es que no lo crea No lo sé Para empezar Eso lo tiene que determinar La justicia Pero yo he visto las imágenes No, yo te lo pregunto Y tengo serias dudas Porque Vamos a ver Cuando tú acusas Tienes que demostrar La culpabilidad No tienes que mostrar La inocencia Esto ya no lo digo Por Rubiales Lo digo por cualquier encausado Cualquiera Yo a ti te acuso A Ana De haberme pegado Imagínate Yo tengo que demostrar Que lo has hecho No tienes que demostrar Que no me has pegado A mí Eso es la presunción De inocencia Entonces yo tengo Serias dudas Las vistas Las imágenes Que esto vaya a ir más allá Sinceramente Que acaben Pero no lo sé Lo tiene que determinar El juez Que es el que tiene que valorar Las pruebas Lo tiene que determinar El juez Lo que está claro Es que nadie Nadie Ni tu jefe Ni un amigo Nadie tiene derecho Puede violentar Por supuesto Eso por supuesto Ni tocar Claro que no El señor Rubiales Claro que no El señor Rubiales Es un grosero Pero si yo creo que Solo estamos todas de acuerdo Claro Y es un cerdo Que naturalmente Jamás en la vida Tendría que haber cogido Además a mí me pareció Muy violento La forma Como toma la cabeza De la jugadora Estamos totalmente de acuerdo Y no tendría que estar Ostentando ese cargo Desde hace muchísimo tiempo Porque le sobran motivos Eso es Ahora Decir Que ese pico Fue una agresión sexual A mí me parece Que es insultar A las mujeres Que son agredidas sexualmente De nuevo María José Con el nuevo En la nueva legislación Lo que se llama La ley del CLC Tuvieron Que 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 dar Esa Esa No Y dar Y codificar Cada uno De lo que podría ser Un delito Por agresión Por abuso O lo que es una violación Por ejemplo Los chicos de la manada Ahora vamos con ellos Ana Fueron Por agresión No por violación No luego lo cambiaron Por violación En la apelación Pero Tuvieron que pasar A una apelación Quiere decir que No lo mismo una agresión Que una Que una violación Bueno pero el tema Es si realmente hay un delito De agresión sexual Ahora Y de hecho Si no hubiese estado Esta legislación Esto no No hubiese pasado Es viernes TikTok Nos ha regalado Una perlita Sobre este asunto Jenny Hermoso Recibía un homenaje Impresionante En México En el estadio Del Pachuca Es el equipo De Jenny Hermoso Desde junio de 2022 Allí fue recibida Por más de 6.500 Aficionados Ha sido su momento Más feliz Desde que ganó El mundial No cabía un alfiler. Yo me pregunto, ¿tenemos que poner el foco en ella? ¿Tenemos que ver lo que pasa con su vida cotidiana a partir de ahora? De si está con su equipo, si es feliz, si sonríe. Me parece que esto no es adecuado. Es muy interesante, es tremendamente interesante lo que dices Ana Ruiz y no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, sobre este asunto hay algo que a mí... Yo no miro a Jenny Hermoso, yo miro a las mujeres que han sido agredidas sexualmente. ¿Y qué tengo yo con Jenny Hermoso? Yo creo que Jenny Hermoso, primero, no me parece una mujer víctima de una agresión sexual, porque yo lamentablemente he llevado en la radio casos de mujeres agredidas sexualmente. Y les puedo asegurar una cosa. Ninguna de las mujeres agredidas sexualmente, cuya historia yo he contado y he tenido a mi lado, se han carcajeado después de su agresión sexual. Se han amorrado a una botella de cava después de su agresión sexual. Ni tampoco se han puesto a cantar haciendo alusión a su agresión sexual. Así que con el mayor de mis respetos, entiendo lo que dice Ana Ruiz, pero la señora Jenny Hermoso me parece una cara dura. Y como mujer me avergüenza en el nombre de las mujeres agredidas sexualmente. Es una opinión personal y naturalmente no tiene por qué ser. Yo voy a lo que quería indicarte, María José, es que justamente lo que hablábamos antes de cuando se abre el código y se empieza a indicar qué es cada una de las cosas, a lo que tú decías que antes eran mujeres con una agresión sexual seguramente era una violación. Pero el Código Penal decía que era una agresión sexual. Eso era a lo que estoy segura te estabas refiriendo. Y una violación efectivamente es muy duro. Una agresión sexual es otra cosa y no tiene nada que ver con una violación. No considero ese pico como una agresión sexual. El Código Penal empieza a codificar diferentes cosas. Ninguna mujer, Ana. Y en este caso, pero yo jamás me pondré con una víctima de si ríe o no ríe. No, es que yo no considero que sea una víctima. Es que yo no puedo considerar una víctima que es que canta. Hombre, si te cogen contra tu voluntad, te dan un beso, te tocan el culo, lo que sea. Pero si lo celebró, por el amor de Dios. No, hombre. Si lo celebró en el autocarro. Acaba de ganar un mundial, ¿cómo no va a celebrarlo? Lo que va a celebrar es que ha ganado el mundial, no que le dé el beso al señor Rubiales. Lo que está celebrando es que esta señora con sus compañeras acaban de ganar un mundial. Os puedo hacer un quiebro. Un mundial. Y con unas situaciones muy difíciles. Haciendo referencia al beso, a Iker y a Sara Carbonero. Hombre, por el amor de Dios. Sara Carbonero era su pareja el que le estaba besando. Pero ella estaba jugando. No. Ella estaba haciendo así. Hombre, perdóname. Mira, en el mismo vídeo dice... Si quieres lo recuperamos. Sí, además... Dice, no me ha gustado. No me ha gustado. ¿Y qué es una persona? No me ha gustado riéndose. Y después... No, es que no, no es, no es. Es que no te gusta. Ana querida mía, por favor. Nadie le gusta. Que ella expone, ella expone en el teléfono móvil y empieza a bromear. No. Y dice, mira, como Iker Casillas. No, no fue ella, fue otra persona, pero da igual. Bueno, da igual. Yo que estaba viendo el vídeo que ha puesto María José y que como este tema está subyúdice y será la justicia parecida, ni entro ni salvo, si quiero introducir otra derivada. Es que un día tienes que hacer un programa de la degradación de los medios de comunicación, del no cabía un alfiler. Qué interesante. Menuda manipulación. Retomamos el vídeo del autobús. Y eso sí quiere ver con la víctima. El equipo de este programa está ojo a vizor, nos ha visto discutir sobre lo que se veía, así que con el permiso de los telespectadores vamos a recuperar ese vídeo para analizarlo con independencia y que naturalmente a Ana Ruiz le ampara toda la razón. ¿Qué es eso, tía? Iker y Sara. ¡Sí, no, Iker y Sara! ¡Ah! ¡Venga la historia! ¡Eh! ¡Hasta chica! ¡Hasta difícil! No, 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 no. Bueno, la verdad es que sobre todo al final lo que hay que pensar es que el caso Rubiales está siendo entre una cortina y una tortilla de humo naturalmente para mantenernos entretenidos y además lo consiguen. Por cierto, hablábamos naturalmente de la fabulosa ley del sí es sí en el que esta semana conocíamos con enorme vergüenza como uno de los implicados. En el caso de la manada veía cómo se reducía su pena, veíamos también en este programa al abogado de la manada choteándose y diciendo gracias Pam, gracias señora Montero por esta circunstancia. Yo quiero acercarme al otro lado, quiero acercarme al lado de la víctima. Esta muchacha, una muchacha muy joven, está intranquila y además acusa a Montero de reforzar el derecho de su agresor porque naturalmente está absolutamente decepcionada. Y vuelvo a unir que cuando pasó el caso de esta violación terrible que sufrió esta chica, el abogado de estos señores también les puso un detective a ver si estaba bien, si no estaba mal, si salía con sus amigas, si no salía, si estaba encerrada en casa. O sea, ese foco sobre la víctima es insostenible, es insostenible. Entonces, en el caso de la manada con ese cambio legislativo que han hecho para que efectivamente el caso punitivo sobre, no solo que pongamos el foco en las penas, sino que ahora mismo que se empieza a que tengamos valoración penal sobre diferentes delitos que antes no entraban, como es el caso de Rubiales, o otros muchos como pasan en la vida diaria y que, hombre, pues, oye, que te anda una palmada, oye, que han dicho que no sé qué, oye, que han dicho que... Entonces, a partir de ahí empieza a que hay una legislación y que eso, ojo, empieza a ser un delito. Y cuando empieza a ser un delito, a lo mejor esos señores que veían que efectivamente podían hacer lo que les daba la gana con total libertad, porque se sentían totalmente libres y además con todo el derecho de poder violentar el cuerpo de una persona, de una mujer en concreto, y hacer lo que les daba la gana, porque parece ser que no ha pasado absolutamente nada, pues ahora tiene que tener mucho más cuidado. Yo quiero recordar que la ley del sí es sí surge precisamente a raíz de esa violación terrible grupal que sufre la víctima de la manada. Y entonces Irene Montero y Rodríguez Pam, que son las dos tipas más descerebradas que hay en el gobierno de Sánchez, y ya es decir, y ya es decir, y decir mucho, ¿verdad? Deciden hacer la ley del sí es sí, diciéndolo primero una mentira. Y es que van a introducir el consentimiento en el Código Penal. El consentimiento, la falta de consentimiento para delitos sexuales lleva en el Código Penal desde el derecho romano. Es que son analfabetas. No, Almudena, pero tenés que probarlo. Yo te he interrumpido, en esta no te he interrumpido. Pero es que luego estamos en las consecuencias de la ley que venía a proteger a la víctima de la manada. Y las consecuencias cuando pones a descerebradas a legislar, y no es lo mismo legislación que ley, porque la ley es ley si es justa, y no es justa si es ley, es un principio del derecho, las pones a legislar y cómo acaba la víctima, sufriendo. Pero esta víctima y cientos de víctimas que han visto como violadores y pedrastras han visto reducidas sus penas o han sido puestos en libertad. La ley del sí es sí, es una vergüenza. Y al hilo de estas palabras de Almudena Negro, recordar que ya son 1.161 los abusadores sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de penas. Todos los condenados de la manada tendrán una reducción de pena por la famosa ley del solo sí es sí, que efectivamente, como subrayaba Almudena, fue creada por estas, en fin, la señorita Pepis. Pero es que no se advirtió, ¿eh? Personas muy, 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 muy descerebradas. Mira que se advirtió. Y lo peor de todo esto es que además tenemos que recordar cómo se dijo no, de ninguna de las maneras, no habrá rebaja de penas, no. Lo mismo que Sánchez, en plena campaña electoral, dijo que la amnistía naturalmente no cabía en la Constitución. Quiero compartir con todos ustedes los vídeos del sí es sí que retratan a Montero y a Pam tras la rebaja de este miembro de la manada. Igualdad defendía que la ley del solo sí era la mejor forma de proteger a las mujeres. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, por fin una sentencia que hace justicia en el caso de la manada. La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que es violación, que no es abuso, que es violación. Sin el movimiento feminista, sin los millones de mujeres que han dicho hermana yo si te creo y no es abuso es violación, esta sentencia del Tribunal Supremo no sería posible. Y ahora vamos a seguir peleando para que en el Código Penal solo sí sea así. Nosotras, como muchas feministas, nos hemos posicionado con esa sentencia del Tribunal Supremo y hemos dicho modifiquemos la ley para que la primera pregunta no sea por la violencia, sino por el consentimiento y que garantizar que esa jurisprudencia del Supremo se asiente. A día de hoy seguimos defendiendo esto, pero no lo hacemos ni por qué va a pasar en las enmiendas, ni por qué va a pasar en el Congreso, ni por un cálculo electoral, ni porque estemos enrocadas, ni porque creamos o no que nos hayamos equivocado, sino que lo hacemos porque creemos que es la mejor manera de proteger a las mujeres y de perseguir la impunidad que ha habido con la violencia sexual. Lo creo de verdad. Hermana, te han engañado. De la hermana yo te creo, a la hermana te han engañado. Sí, puedo. Efectivamente, a lo que decía Almudena, el consentimiento está en el Código Penal, solo que en el Código anterior tenía que probarlo la víctima, tenía que probar ese consentimiento. En el Código actual, tal con esta legislación del CSI, por eso de ahí sí te creo, se da veracidad a la víctima y hay que probar, aunque efectivamente hay que probar, porque cuando estás declarando... No, es que a ver si me estás diciendo que la ley del CSI destruye la presunción de inocencia. No, no, no. Estás diciendo que te ha ocurrido algo y nadie, pero tienes que aprobar las pruebas. Mira, aquí hay varias cosas. Porque si no es el juez, no da... Aquí hay varias cosas. Esta ley yo no dudo de la buena intención de sus autoras, lo que dudo es de que tengan alguna neurona en su cerebro. Pero ellas no han sido, son miles de técnicos. No, no, estaban avisados por el Consejo de Estado, estaban avisados por la oposición, no quisieron hacer caso. De hecho, ahora se ha podido reformar, porque el Partido Popular se puso a disposición para reformarlo y que acabase esta barbaridad. Exacto, el Partido Socialista es quien hace la ley del CSI, pero vamos con las consecuencias. Vamos a continuar, no con la ley del CSI, pero desde luego con una de sus protagonistas, que es Irene Montero. Pero antes, nos estamos llevando muchos disgustos todos y todas. Y os quiero recordar que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Y además recordad a todos que esto de los disgustos hace subir el cortisol y nos envejece. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. Tomen buena nota del teléfono, es el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Colacel que nos viene estupendamente chicas. Decía que vamos a seguir, no con la ley del CSI, pero desde luego sí con una de sus máximas protagonistas. Pero esto va a ser, porque van a embargar a Irene Montero, pero eso se lo vamos a contar después de la publicidad. No se muevan, quédense aquí en El Mundo al Rojo. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con El Mundo al Rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.